Bueno, seguimos en Hora de Noticias, pero ahora con invitados en vivo. Está con nosotros Pablo Gettig, de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Pablo, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Por favor, gracias por la invitación. Bárbaro. Bueno, el motivo es lógico, ¿no? Informar a la gente qué fue lo que estuvieron realizando este fin de semana. ¿Qué actividad tuvieron dentro de lo que sucedió en la ciudad, en la zona? Algunos episodios que por allí acontecieron. ¿Qué pasó? Bueno, hubo dos intervenciones en Casa Peligrosidad. Uno fue el sábado a la mañana en el basural local. Pidieron colaboración, fueron un autoboma y un cisterna. Estuvo trabajando una hora más o menos. Y después otra hubo en la noche, el domingo, me parece que era. Noche del domingo. Noche del domingo, sí. Que ahí fue un incendio de rollos. Incendio de rollos, había una hilera de rollos, de los cuales 4 o 5 habían prendido fuego. Así que, bueno, estuvieron trabajando dos dotaciones y un cisterna de apoyo también. ¿Eso dónde fue? ¿En qué zona? Eso fue entre Crespo y Aldea San Juan. A unos 500 metros de la ruta, o el camino asfaltado que hay, a mano derecha. O sea, 4 o 5 ya es un incendio. Sí, lo que pasa es que generalmente los rollos en el campo nos ponen en hilera y una vez que agarra uno, si hay un poco de viento, ya se va trasladando el fuego, ¿cierto? Me llamó la atención lo que me explicaba fuera de cámara respecto al incendio de rollos. ¿Esto puede darse por algo completamente natural, digo, de lo que esté conformado el rollo en sí? Claro, hay algunas veces que los rollos, los rollos están hechos por distintos tipos de forrajes, de pasto, que puede ser rastrojo de trigo, moa, o cosas así, alfalfa. Depende cómo se lo ha cortado y las condiciones de humedad, eso puede arder solo. La máquina lo compacta mucho, eso tiene materia viva adentro, bacterias eso que puede hacer una oxidación y agarrarse fuego. Bien, así que tiene que tener precaución la gente del campo, ¿no? Sí, es muy común que la gente del campo, que ya está muchos años con el tema de rollos, sabe que eso puede llegar a pasar. Pero bueno, no está de más que tener precaución, ¿no es cierto? O sea, ¿es algo muy habitual o se da de vez? No, no, es más habitual de lo que nosotros creemos. Mirá vos, sí. Y en este caso, bueno, no se sabe si fue de esa manera o intencional. Claro, no sabemos porque cuando llegó la primera dotación, el rollo estaba, el primer rollo estaba muy encendido y no se podía ver si el fuego venía de la parte del centro al exterior o al revés. Realmente cuando venía adentro del centro de la circunferencia del rollo, es por acción endógena del mismo rollo. Bien, bien. Pablo, bueno, solamente fueron esos dos episodios, ¿eh? Sí, sí, después tuvimos una práctica de BREC el día lunes, feriado por la tarde, donde se trabajaron, trabajamos 15 bomberos y 10 aspirantes en conjunto. El BREC es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Bien. Bueno, una situación parecida a lo que pudo haber sido la AMIA, o algún terremoto, o alguna explosión de un edificio. Me decían que lo dieron integrantes del cuerpo activo. Sí, hay cuatro integrantes del cuerpo activo que están en la brigada provincial. Se han ido a capacitar, hace menos de un mes estuvieron en Mendoza trabajando con distintas brigadas del país, así que, bueno, ellos han traído sus conocimientos, no han dado a nosotros las instrucciones. Claro. Bueno, el tema de la capacitación es algo constante, ¿no? En bomberos voluntarios, siempre aprendiendo conceptos de distintas características. Por lo menos uno ve en cada uno de los cuarteles, siempre hay uno o dos integrantes en distintas capacitaciones. Sí, es muy importante la capacitación en nuestra profesión, o si, en una profesión, muchas veces no permite errores, o mínimo margen de errores. Entonces, en las capacitaciones, en las prácticas, uno va puliendo detalles, y bueno, tratando de ir eliminando los errores, o alguna falencia que puede tener, ¿no es cierto? Ya sea en conocimiento, técnicas, y con el uso del material que disponemos. Bien. ¿En Viales se va a hacer una hora sobre un proyecto ahí que está dando vuelta, que está buscando tener forma? Sí, ahora este fin de semana que viene, el sábado, va a haber una primera reunión sobre una brigada de drones, que en muchos cuarteles ya dispone de drones para, bueno, para tener una visión panorámica. Para reconocimiento del lugar. Sí, sí, depende de la magnitud del incendio, que puede ser un incendio forestal o algún edificio grande, con estos elementos, es una buena ayuda. Y acá va a estar gente de la provincia, de la federación, digo. Eso de la federación de Terriana, y bueno, van integrantes de distintos cuarteles. Claro, porque con el drone, yo imagino también, no tenés lo que ha sucedido en los últimos meses aquí, con los incendios forestales, vos con el drone podés tener una magnitud de cómo actuar, o con qué vehículo acudir, te dan varias herramientas. Sí, sí, es algo muy útil, ahora, bueno, son un poco costosos los drones, pero bueno, a medida que avanza la tecnología se van abratando, y quién te dice que el día de mañana pongamos, dispone de alguno. Totalmente. Y son útiles para incendios forestales, edificios de altura, material peligroso, que a veces, depende de lo que es, no te permite acercarse mucho, así que bueno, es todo muy útil. En otros países ya tienen, no drones, sino robots para apagar incendios. Directamente. Con orugas y, bueno, en control remoto, se aproximan donde hay mucho riesgo. Estamos un poquito lejos todavía, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí. Digo, en cuanto a lo que se tiene que rimar de ese bombero voluntario para tener siempre el respaldo. Sí, es verdad, estamos un poco lejos de lo que es los países de Europa o Estados Unidos, pero bueno, seguimos trabajando. Totalmente, totalmente. Pablo, bueno, esto va a ser en Viale, me dijiste, el sábado, ¿no? El sábado, sí. El sábado, bien, bien, bien. El tema de pastizales, ¿se calmó eso que fue tan vigente o tan latente, una problemática tan grave que tuvimos? Eso se calmó, fue una seguidilla de incendios que hubo durante casi un mes, generalmente casi al mismo punto, después en otro punto más, pero se calmó, gracias a Dios, y bueno, así que esperemos que siga calmo. Nos quedamos con el interrogante, si alguno habrán sido... Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que puedo haber sido. Sí, hay... Vino gente de la provincia a tratar de investigar un poco, no sé cómo le han ido con las experiencias, yo calculo que algo han indagado, así que bueno. Está perfecto. Pablo, bueno, ¿alguna novedad con respecto al cuartel, digo, en cuanto a mobiliario, equipamiento, vehículos? Sí, se ha hecho una inversión de un excedente de dinero que había, se ha comprado un equipo de respiración autónoma, unos cascos de recate, unas gotas, unas linternas, todavía no ha llegado eso, cuando llegue vamos a estar informando, ¿cierto? Sí, sí, un gaseo también que se utilizó en la práctica, que es de uso múltiple, que puede ser para un evento social o para un comando de incidente, que también se requiere de una instalación, un punto fijo, que tiene que estar alejado del lugar del siniestro, a una distancia prudencial, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Que se utiliza mucho también. Bien, herramienta que siempre viene bien para el funcionamiento. Exactamente. Pablo, bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a usted por la invitación.